hola chicas como están espero que estén muy muy bien bienvenidas a un tutorial más de creaciones monelore miren en esta ocasión vamos a hacer este hermoso moñito que van a ser en pares en parecitos con listón de 1.5 en pulgadas o 4 centímetros de ancho espero les guste chicas y se animen a realizarlo yo en un tutorial pasado ya había hecho este moñito con listón de 3 pulgadas de ancho o 7.5 en centímetros búsquenlo espero les guste chicas y también pues se animen a realizarlo y sea de su agrado bueno chicas entonces voy a darle lo que vamos a necesitar vamos a necesitar 6 tiras chicas del mismo del mismo largo que serían en pulgadas son 9 pulgadas y un cuarto de pulgada y en centímetros serían 23 centímetros y medio 23 centímetros y medio de largo entonces chicas como ven yo y aquí avance una parte del moño y vamos a acomodar estas este estas otras tiras miren aquí estoy acomodando en una distancia de un centímetro que quede un centímetro así un centímetro vamos a acomodar las tres tiras y en pulgadas sería casi como medio centímetro miren más o menos más o menos así está bueno pues entonces este vamos a acomodar yo que le voy a poner unos alfileres para ir acomodando una de la otra encima de la otra así más o menos ahorita medimos y les muestro aquí chicas ustedes pueden este acomodar los listones con silicón caliente silicón frío como ustedes se acomoden chicas para que no se les mueva sus list sus listones miren entonces si se fijan aquí más o menos es una según aquí en la distancia de uno de la otra la separación es como un centímetro o media pulgada aquí está entonces chicas yo que voy a poner un poquito de de silicón nada más poquito para que no se me muevan así y no esté batallando a la hora de armar el muñito ya le quito esto entonces chicas aquí sellamos puntas para que no se nos vaya a deshilar el el listón ya ven que aquí se suelta en hilitos entonces chicas vamos a acomodar a decir de esta manera siempre con este el listón de personaje viendo uno del otro ok entonces chicas vamos a empezar con este esta punta de aquí la vamos a doblar hacia enfrente de esta manera que esta puntita de aquí está quede acomodada aquí en este punto donde está el listón negro así ya que tengamos nuestro trabajo ha sido doblado hacia enfrente vamos a regresar aquí yo me estoy ayudando con mi dedo para que éste no se me mueva vamos a regresar esta orilla hacia atrás hacia el lado donde está uno también aquí al al centímetro o a la media pulgada así y vamos a acomodar un poquito hacia abajo así para que nuestro listón quede aquí justo en la orilla donde va a ir doblado el otro y donde van a pasar las puntadas ya que está así podemos agarrarlo con cuidado podemos usar un alfiler o una pinza lo que ustedes quieran y esta otra de aquí chicas va a ir hacia abajo de esta manera así va hacia abajo así miren toda la separación de un listón ahora aquí en esta parte es como una media pulgada o un centímetro y se fijan va así como en zig zag entonces aquí acomodamos también acomodamos para que nos quede justo aquí en la orilla todas las partes donde va a ir la 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 puntada que yo voy a estar aquí una pinza para que me sostenga mi pieza que ya acomodé entonces chicas en esta otra lo que vamos a hacer es doblar hacia enfrente pero recuerden esta esta punta de aquí del listón amarillo va a quedar aquí en donde está el listón negro ok así de esta manera ya que está así doblada es la distancia entre una pulgada pero media pulgada o un centímetro este se va a regresar hacia atrás y esta punta va va a quedar aquí donde está un centímetro media pulgada aquí se siente en la orillita de este listón que viene siendo la media pulgada o el centímetro en este nada más gira un poquito hacia abajo para que se acomode bien aquí en la en línea recta todas las piezas donde van a ir las puntadas esta que está aquí atrás chicas va para atrás y si se fijan aquí nada más acomodo 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 ahí está que todos vayan en línea recta todas mis orillas vayan en línea recta aquí es un de que aquí es media pulgada a un centímetro aquí también entonces tenemos nada más que acomodar vamos a comparar con el otro trabajo ahí quedó miren ahí quedó más o menos parece que está bien entonces chicas equipo le ponemos un aquí está entonces ya nada más le pasamos las puntadas estas puntadas chicas van a ir de media pulgada o un centímetro más o menos de aquí aquí agarrando miren de aquí aquí y aquí también es en cada separación del listón es en cada separación del listón aquí está el listón grueso entonces este para que no nos dé trabajo cuando le hagamos este a ver aquí una dos tres cuatro creo que aquí está aquí estoy mal sí porque está haciendo una muy chiquita entonces le voy a poner aquí aquí lo voy a poner aquí voy a poner aquí hacemos aquí aquí ahí aquí le he dado una puntada muy pequeña pero en realidad va a ir así ok 1 2 3 4 5 6 7 8 puntadas chicas tiene que ir por cada lado ok siempre cuidando agarrar todas las orillas de el listón así miren y nada más aquí fruncimos aquí le voy a poner unas puntadas por el medio para que quede bien este seguro mi moñito aquí del centro yo en este chicas no les di este medida para el listón base porque creo que no es necesario pero si ustedes le quieren poner también les voy a dejar aquí en la cajita de información las medidas en moñito base por si ustedes quisieran quisieran este ponerle aquí está ahí va quedando bien cerradito y nada más me paso en la parte de atrás también para seguir poniéndole unas puntadas de seguro para que quede muy muy bien asegurado nuestro moñito esas puntadas chicas también van como en zig zag miren 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 ya nomás fruncimos aquí un poco le damos un poquito de jaloncitos aquí en el hilo para que quede bien firme y pues ya casi terminamos de hacer este moñito ya casi y pues bueno chicas la pinza es de 2 pulgadas o de 5 centímetros y esa es la que le voy a poner aquí atrás este moñito no queda tan grande chicas ahorita les voy a dar voy a medirlo para que vean más o menos de qué tamaño queda creo que queda como de 5 5 pulgadas ahorita les digo y de listón del centro y le voy a poner uno blanco este moñito creo que queda muy sencillo chicas pero ustedes le ponen su toque personal y pues ya ustedes ven el resultado final miren aquí ya va armando muy bonito entonces chicas miren perdón yo le voy a poner este felti aquí en medio como centrito así este es el centrito que yo voy a usar entonces chicas eso es todo por hoy espero les haya gustado este tutorial chicas pues nada chicas miren eso es todo eso es todo por hoy espero les guste se animen a realizarlo inviten a más chicas a ver a ver estos tutoriales y pues si los pueden compartir en grupos donde les permitan y pues nada chicas eso es todo si me pueden regalar un like un comentario compartirlo como les digo otra vez pues me ayudaría mucho y pues nada chicas eso es todo cuídese mucho dios me las bendiga siempre bye bye y 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